¡Hola primores! Bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a hacer unas galletas de brownie. Son muy sencillas y rápidas de hacer, y les gustan mucho a todos. Si queréis ver la receta, quedados a ver el vídeo, ¡porque empezamos! Ingredientes para 20 unidades. 2 huevos talla L. 100 gramos de nueces. 90 gramos de pepitas de chocolate o chocolate postre troceado. 160 gramos de harina de trigo. 1 cucharita de postre de levadura química, impulsor o royal. 125 gramos de mantequilla sin sal. 200 gramos de chocolate negro postre. 2 cucharas soperas de agua de azahar. 1 pizca de sal. Añadir en un bol 160 gramos de harina. Seguidamente incorporo una cucharita de levadura química, royal o impulsor. Y tamizo para que la harina no haga grumos. También se evita que caiga cualquier partícula en la masa. Para cualquier receta es importante tamizar la harina siempre. Aquí tengo 100 gramos de nueces. Y voy a trocearlo sobre la harina a mano. Lo puedes trocear a cuchillo. Pero ya te digo que no queda bien, puesto que suelta demasiadas mijillas. Es mejor hacerlo manualmente. Unos trozos no saldrán más grandes y otros más pequeños. En otras ocasiones le he añadido nueces pecanas o pacanas. Puedes ponerle las que tengas por casa o las que más te gusten. Incorporar 90 gramos de pepitas de chocolate. Aunque en este caso son trozos de chocolate. El que he usado es chocolate negro postre. Mezclar todos los ingredientes en seco y reservar para después. En un cazo o en un bol añadimos 200 gramos de chocolate postre. El que estoy usando es chocolate negro. Incorporo 125 gramos de mantequilla sin sal. Si lo has puesto en un cazo lo fundes a baja temperatura. Yo lo voy a fundir en el microondas. ¡Dale a like y suscríbete! Ya está listo, así es como debe de quedar. Paso la mezcla a un bol más amplio para que enfríe y también para que entre el resto de ingredientes. Seguidamente incorporo 2 cucharas soperas de agua de azahar. Una pizca de sal para que no quede sosa la masa. Y por último 2 huevos talla L. Mezclar todos los ingredientes bien con ayuda de unas varillas. También lo puedes hacer con un tenedor. Esta receta no contiene azúcar, puesto que el único azúcar que lleva es el que contiene el chocolate. Pero el resultado es genial. Verter esta mezcla sobre los ingredientes que tenemos secos. Mezclamos muy bien para que se unan todos los ingredientes. La masa de estas galletas es algo pegajosa y tiene un aspecto bastante brillante. Aunque parezca que le falta harina, hay que dejarla así tal cual. Este es el aspecto que debe de tener. Extender papel film sobre la mesa. Volcar la masa justo encima y extenderla un poco dándole forma con la lengua. Se cubre bien con papel film para que no quede ninguna parte al aire. La llevo al frigorífico para que repose un mínimo de 1 hora. Y si tienes mucha prisa, la puedes meter en el congelador 30 minutos. Si la haces de un día para otro, la masa aún estará mucho más buena. Retiro el papel film. Y como se puede apreciar, la masa se ha endurecido un poco. En mi caso, la he tenido que meter en el congelador durante media hora para hacer la receta mucho más rápido. Para hacer estas galletas no necesitamos ningún utensilio. Solamente cogemos una pequeña porción, la presionamos bien y le damos forma de bola. Se hace perfectamente con la mano. Con esta receta no hay necesidad de untarse las manos en aceite o en agua, puesto que la masa no se pega en las manos. Cojo porciones aproximadamente del mismo tamaño. Cuando esté bien formada la bolita, la dispongo sobre una bandeja de horno que está cubierta con papel sulfurizado o con papel de horno. Para que sepáis el tamaño aproximado de cada bolita, deben de pesar entre 39 y 41 gramos. La he colocado en la bandeja separada una de otra, porque a la hora de meterla en el horno, si están demasiado juntas, se pueden pegar. Meter las galletas en el horno precalentado a 200 grados centígrados, aproximadamente 15 minutos, con calor arriba y abajo. Este es el resultado recién salida del horno. Se dejan enfriar en la misma bandeja durante 10 minutos. Como veis, este es el resultado. Así han quedado hechas por la parte de abajo. Las paso a una rejilla para que enfríen completamente. Una vez frías, las podéis guardar en una bolsa o tupper hermético, y aguantan perfectamente unos 10 días. Quédate hasta el final para ver cómo quedan de tiernas por dentro. Hasta aquí la receta de hoy. Como he podido comprobar, el brownie también se puede hacer en galletas, y salen deliciosas. Si queréis hacer estas galletas, os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información. Y si queréis ver la receta por completo, os la voy a dejar por escrito en Facebook y en Instagram, que estoy como la Dulce Teresa. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, y no olvides de activar la campanita, porque así Youtube te avisa cada vez que yo subo un vídeo nuevo al canal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto primores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!